Mi gente vive acorralada como ganado. La mía anda libre por las llanuras de Coatán. Cada día soy más salvaje que el anterior. Estamos condenados a ser monstruos Baraka. Ser guardián del tiempo es una carga muy pesada. Y podría volver loco a cualquiera. Ya me están presionando para producir un heredero. Una emperatriz tiene muchos deberes, hermana. Deseo reparar el daño, pero tu hermana solo quiere mi cabeza. No soy quien para cuestionar el buen juicio de la emperatriz. No esperaba que tu madre muriera. ¿Qué crees que sucede en las revoluciones? ¡Tú mataste a toda mi familia! ¿Te haría sentir mejor si mostrara que me arrepiento? B-Han no caerá sin pelear. Me temo que habrá pérdidas en ambos lados. ¿Alguna vez terminará el sufrimiento de los reinos? Sus habitantes lo decidirán. La ley exige segregar a los infectados. También que nos traten como monstruos. Anhelo los días en los que podía servir a la emperatriz. Le sirves a través del sacrificio que haces ahora. ¿Eres el último saterrano de tu línea temporal? A todos los demás los asesinó Shao Kahn. Mi gente vive acorralada como ganado. La mía anda libre por las llanuras de Kuatán. Nadie recibe bien a tu gente, ¿verdad? ¡Sólo otros Tarkatanos! ¿Hay esperanzas para la gente como nosotros? Le rezo a Dilya a diario por un milagro. Al final, el Tarkat dominará tu mente. Si me domina antes que a ti, ¡mátame! No sé si puedo perdonarte. Ser el guardián del tiempo significó tomar decisiones difíciles. Los Yakuza dejaron cicatrices en tu cuerpo. Pero no pudieron romper mi espíritu, Geras. ¡Saterra no te dio la bienvenida! Los habitantes del mundo exterior tratan mejor a tu gente que a los míos. Nunca perdonaré a Bijan. Su traición hirió nuestros corazones. Deberías ver cómo me miran los demás satérranos. Se humillan ellos mismos al tratarte así. Nunca he tenido tu autoestima. Considerando cómo te trataron, entiendo por qué. De haber podido, habrías salvado a tu famoso ancestro. ¿Estabas ahí cuando murió? ¿Sabías que estaban matando a quienes son como yo? Te juro por el alma de Jerrod que no. Odio tener que verte así. ¡Ya somos dos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!